Música 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 Ahora si Vamos a ver cuanto me dejo ese Chucky Ahí te dejo para la comida Te amo Chucky Este mi hija de mierda 5 soles de grueso A nada Te oferé Música 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 No quiero que me des el puto dinero Ahora Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!